A ver, ¿dónde está la foto? ¡Tómense la foto! ¿A dónde van arriba? No sé. Sí, yo sigo a Ana. Sí. ¡Faltaremos! Hasta arriba. ¿Qué? Esto... Sí, ¿no? No, Jenny. Ok. ¿Qué haces? ¿A dónde...? ¿Por qué bajaste? Porque no tengo cerebro. ¡Oh, ya vieron! Aquí. ¿Dónde nos vamos a tomar la foto? Acá no. Ah. Con los... Enfrente del farol. Ah, no voy a ir. Enfrente del farol. Ok. ¡Magnus! ¡Tómanos fotos! Para decir feliz cumpleaños a la... A Anastasia. ¡Pero no hay un cumpleaños! ¡Ah! ¡Para el aniversario de la niña! ¡Magnus! Ahí está. Tómale, tómale. ¿Dónde está? No sé. No te muevas, ya. Ah, ok. ¡Foto! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Foto! Te digo. Yo sé. Oiga, ¿dónde está? No sé. ¿Cómo tomamos la foto? ¿Con F2? ¿Con F2? ¡F2! ¡Tómale, captura de pantalla! ¡Ay! ¡Listo! ¡Lets gooooo! ¡Lets goooo! ¡Lets goooo! Capitana. Felicidades Felicidades Por su segundo aniversario Gracias Besito besito Es hora de irnos a dormir Así es Disfrutamos Gracias por vernos Bye 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 Dormí 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 A la O la Sabe Dormí 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 Mána Sabe Dormí